la voluntad de brindar su ayuda a quien lo necesite. Desde el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID, damos la bienvenida a la unidad de Henry Reeves, que laboró en la isla caribeña de San Cristóbal y Nivez. Felicitaciones por los resultados en su trabajo, bienvenidos a la patria y contamos con ustedes para el enfrentamiento al pico pandémico que hoy vivimos. Más de 30 colaboradores médicos de la Brigada Internacional Henry Reeves contribuyeron en San Cristóbal y Nivez a combatir la pandemia y allí realizaron aproximadamente 60.000 operaciones médicas. Tuvimos dos grandes rebrotes en esta tierra del Caribe y logramos contribuir a contener la propagación. Estuvimos laborando durante 17 meses a raíz de la premura que había con el tema del COVID en San Cristóbal. Una nación donde nos ayudaron a compartir experiencias laborales y nosotros logramos satisfacer las necesidades de los vínculos bilaterales entre un país y el otro. Durante su misión internacionalista ayudaron en la confección de los protocolos de actuación que en San Cristóbal y Nivez disminuyó los casos de COVID-19 y donde ganaron otra familia. Esa fruto del deber y que según ellos quedaron en sus corazones. Con lágrimas en los ojos el pueblo de San Quí nos despidió esta mañana porque hemos tenido el agradecimiento en número y en calidad del sistema de salud. Cuando salimos para acá después de habernos hecho en nuestro trabajo y haber formado como otra familia también sentimos ese pesar a pesar de que hoy son bajos los casos que dejamos allá. Verdaderos héroes que sin dudarlo ofrecieron su ayuda conscientes del peligro al que se enfrentaban pero satisfechos de que con su labor contribuyeron a salvar vidas. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.